Si ya no te escribes, si ya esa persona dejó de llamarte, ya no te busca, no cometa este error y dale esta lesión. En el video de hoy te voy a compartir una serie de claves para que puedas recuperar tu dignidad. Hola soñadores, espero que estéis muy bien, espero que estéis enfocados en eso que vosotros queréis ver en vuestra vida, que estéis dejando de lado eso que no queréis y lo más importante, espero que os estéis amando de cada día un poquito más porque ahí está la clave de todo, de no tener que estar ni esperando ni necesitando y ya por fin saber seleccionar lo que es amor y de lo que te tienes que alejar. Me encuentro retransmitiendo por aquí por mi canal de YouTube, así que os aprovecho para daros la bienvenida a todos los que os vais uniendo, a todos los que me veréis después, os agradezco de corazón a todos los que me seguís casi diariamente y todos los que os vais uniendo cada día nuevos. Yo suscribí a mi canal y activáis la campanita porque no queréis perderse nada. Muchísimas gracias de corazón. Mira, muchas veces me decís, María, esta persona antes no era así, pero dejó de escribirme, dejó de llamarme, ¿ahora qué hago? Mira, yo siempre os lo digo, y esto lo digo en casi todos mis vídeos, que cuando es amor se nota y cuando no se nota más. Cuando una persona se quiere, tú lo notas, esa persona va a buscarte, esa persona no te ignora, no te deja de escribir así de la nada, no te deja de llamar, quiere saber de ti, quiere estar contigo. Entonces, lo peor que tú puedes cometer, y este es el grave error que hemos cometido muchas personas, yo constantemente en mi pasado, cuando no me quería, es ir detrás de una persona que ya te está demostrando que no quiere contigo, que te está ignorando. Pasa olímpicamente de ti, porque si no, ya te habría contestado y te habría llamado. Si hubiese interesado por saber de ti, entonces, deja de ir detrás de quien no quiere estar contigo. Deja de insistir, deja de esforzar a una persona para que te ame. En lugar de eso, dale esta lesión, pero mira, yo sé que ahora mismo muchos y muchas de vosotras, porque yo hablo tanto para hombres como para mujeres, diréis, María, sí, es muy bonito. Todo esto que dices, en la teoría está precioso, pero cuando tú quieres a una persona, en la práctica, cuando se te presenta esa situación, yo sé que es difícil, porque yo he pasado por ahí, y te entran muchísimas ganas de saber de esa persona, y aunque no te contesta, tú quieres escribirle, porque el ego busca razones por qué no me estás contestando, por qué no me llama. Si antes no era así, ¿qué ha pasado? Pero mira, yo he comprobado muchas veces que cada vez que tú escribes, la otra persona, el ego de la otra persona, de cada vez se inflama, y tu dignidad de cada vez está más por los suelos. Entonces, no consigues nada, lo único que consigues es alejar a la otra persona de ti. Aquí tú tienes que armarte de valor. Yo sé que cuesta, pero si quieres que cambie la situación de tu vida, y quieres dejar de sufrir en tus relaciones, que te valoren de verdad, tienes que actuar de forma diferente. Entonces, deja de hacer eso, y en su lugar, dale esta lesión. Primero, silencio. Esto que te he dicho, ya deja de ir detrás. Contacto cero. Ahora me diréis, alguno de vosotros me escribiréis, María, cuando hay hijos, hay que tener un mínimo contacto. A los acuerdos que habéis llegado vosotros, los tenéis que cumplir. Me diréis también, alguna de vosotros, María, trabajamos juntos. Vale. Un trato cordial. Hola, adiós, y ya está. No tienes que mantener una comunicación. Y si no, si tienes que mantener una comunicación justa, pues tú mantienes esa comunicación por el trabajo, haces como si no pasara nada, que no te note que te pasa nada, y si tú tienes que desahogarte, hazlo en privado, que no te vea que tú estás mal. Bueno, ¿para qué sirve el contacto cero? El contacto cero es para recuperarte. Mira, en ninguno de mis vídeos yo voy a hablar desde el ego, desde la venganza. Dar una lesión quiere decir que ahora tú te diste cuenta de lo que vales y te vas a enfocar en ti. Siempre hablo desde tu postura, desde el amor propio, y no para fastidiar a la otra persona, porque cuando tú lo haces desde el ego, desde la venganza, lo que vas a recibir de vuelta es más de lo mismo. Entonces, todo esto se hace porque tú quieres estar en paz, tú quieres recuperarte. Ahora, si como consecuencia la otra persona se arrepiente, empieza a cambiar y empieza a demostrarte que de verdad te quería, que fíjate lo que perdió, eso es otra cosa. Pero esto se hace por y para ti, así que contacto cero para recuperarte. Silencio, no le busques más, porque si no, no va a servir de nada y de cada vez tú te vas a sentir peor. Segunda cosa, segunda clave con la que le darás una lesión. Cuando tú, de cada día, y esto es lo que os digo en cada vídeo, te quieres un poquito más, construyes tu mejor versión, te mejoras a ti mismo, a ti misma, ¿cómo lo haces? Autoconociéndote, el autoconocimiento, que tienes que mejorar de ti, te tienes que conocer, tienes que sanar esas heridas, que todos tenemos heridas que vamos arrastrando por el paso de los años. Cuando tú vas sanando todo eso, vas brillando mucho más, cambia hasta tu aspecto físico, te entran ganas de cuidarte más. Entonces, cuídate por dentro, cuídate por fuera, cuida tu mente, entrena tu mente. Y cuando todo esto tú lo hagas, esto sea constante, tú vas a ver cómo tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, como todo es energía, eso le va a llegar a la otra persona. Pero mirá, si esa persona regresa, y esa persona es que desaparece y reaparece sin decir nada, lo mejor es que ni regrese. Porque no merece de tu amor una persona que está todo el tiempo yendo y viniendo como algunos de vosotros y de vosotras me comentáis. Entonces, si regresa, que te vea mejor que nunca, pero no para quedarse. Y la tercera clave súper importante, con la que le va a dar una lesión, es que te enfoques, además de en ti, en tus metas y en tus sueños y los cumplas. Que tú te pongas objetivos, que quizás te fuiste dejando de lado eso que tú querías conseguir, ya sean pequeñas cosas o grandes cosas, pero ve cumpliéndolas. Una persona que se enfoca en eso que quiere conseguir en su vida, que aunque lo esté pasando mal, pero sigue, sigue ahí enfocado en ese sueño que tiene, porque quiere cumplir ese objetivo, sea lo que sea, de mira María, pues yo quiero aprender a bailar, bailar de salón o no sé, lo que sea, o quiero aprender un idioma, ponte a ello. Porque cuando tú cumplas tus sueños, tu meta va a aumentar tu valor en la vida. Eso le llega a la otra persona, que sí, que puede ser que sea la persona más orgullosa del mundo y no venga a buscarte. Mejor aún, porque no sería tu persona. Y si vuelve a buscarte, entonces, ¿qué se le ocurre? Pero mira, esto se hace por y para ti, te lo vuelvo a repetir, porque cambia tu energía. Una persona que está enfocada en sí misma, en su meta, no quiere decir que a mí menos a los demás, sino que aprende a amarse a sí misma, y ya sabe seleccionar lo que tú te mereces. ¿Qué pasa con todo esto? En algunas ocasiones, esas personas se dan cuenta de lo que perdieron, de que quizás no te dieron el amor que tú te merecías. Y cuando aparece, tú ya te quieres tanto, que no quieres volver para atrás, ni para coger impulso. Y lo más probable, es que cuando pasa todo esto, y todo esto lo haces bien, pues ya haya otra persona en tu vida, o estés conociendo a otra persona, que de verdad tú te mereces. Entonces, confía, confía en ti, aunque lo estés pasando ahora mal, pero deja de insistir, y deja de escribir a una persona, que ya ni te escribe, ni te llama, ni quiere saber nada de ti. Porque, si una persona de verdad te quiere, no te va a dejar de escribir, va a estar ahí preguntándote, va a querer pasar tiempo contigo. Entonces, hay que quitarse esa venda, cegadora, que yo digo, la venda esa del enamoramiento, que te impide ver las cosas como son en realidad. Así que, yo espero que esto lo reflexiones, lo apliques, y me cuentes tus resultados, cuando lo haya hecho, y pase un tiempo, porque esto no me lo estoy inventando yo. Estas son las leyes de la atracción, de la psicología del amor, así que esto funciona 100%. 100%. Además, para todas las personas que necesitáis, como he comentado antes, sanar las heridas, de vuestro corazón, ver cuáles son esas heridas, que casi siempre, vienen de la infancia, y las llevamos arrastrando ahí, y las reflejamos en nuestra vida, y sobre todo, en nuestras relaciones, para sanar tu niña interior, tu niño interior, para aprender a amarte, y crear relaciones sanas, además de todos mis vídeos, que están aquí ordenados, por lista de reproducción, tenéis puestos mis libros, que ya sabéis, todos los que me seguís, los comparto cada día, porque quiero ayudaros de corazón, yo pasé como vosotros, por todas estas situaciones, y se logra, con entrenamiento, poniendo de tu parte, se logra. Tenéis que empezar por aquí, por el primer tomo, El amor de tus sueños, que es este de aquí, este de aquí, y seguir con todos los demás, que son todos estos. Este es mi último libro, de momento, mi séptimo libro, Sigo caminando contigo, que comparto muchos mensajes, de los seres de luz, mi libreta de sueños, que anda por aquí, que fijaros, dice así, la frase de hoy, la persona que merece, existe, y va a llegar a ti, cuando te ames, sane, y te sientas merecedor. Mi libreta está llena, de frases, de preguntas, para que cada día, tú te enfoques, en mejorarte a ti, y en ir a por tus sueños, y este es mi curso, Aprende a Amarte, y a Trae a la Persona de Tus Sueños, que me veis con la libreta, pero ahora está 100% digital, lo que quiere decir, que podéis acceder desde ya, desde cualquier parte del mundo, está formado por 60 vídeos cortitos, 60 temas, y más de 100 ejercicios, que os van a ayudar a ir sanando, y a crear la mejor versión de vosotros mismos, para así disfrutar de una relación sana, y de esa persona que encaja con vosotros. Espero de corazón haberos ayudado, si es así, ayudarme a compartir este vídeo con más personas, para que también les pueda llegar este mensaje, y recordad que os merecéis lo mejor, no os conforméis con menos, y los sueños, por supuesto que se cumplen, pero para las personas que nunca se rinden, otra cosa más, que viene a pelo hoy, que se vaya quien se tenga que ir, y que venga quien tenga que venir, que por lo menos, yo esta vez, ya no me muero, y ahora te toca a ti, que tengáis un feliz y un mágico día, os amo mucho.